Hola chicos, en este vídeo les mostraré cómo pueden arreglar Rocket League atascado en la pantalla de carga o en la pantalla de carga infinita a la derecha, así que, en primer lugar, lo que deben hacer aquí es ubicar el acceso directo del iniciador de Epic Games, hacer clic con el botón derecho en ir a Propiedades, y vaya a Compatibilidad y asegúrese de que estas opciones estén seleccionadas Ejecute este programa en modo de compatibilidad para Windows 7 y luego deshabilite las optimizaciones de pantalla completa y ejecute. Este programa como administrador seleccionado y luego vaya a su disco donde básicamente instala Rocket League, para mí está en el disco C Archivos de Programa Epic Games, luego Rocket League Binarios y Win64 y luego debe hacer lo mismo con la aplicación de la aplicación Rocket League aquí, vaya a Compatibilidad de propiedades Ejecute este programa en modo de compatibilidad para Windows 7 y deshabilitar básicamente seleccione estas dos opciones también y si el problema persiste, lo siguiente que puede hacer aquí es abrir Epic. Iniciador de juegos aquí y luego debemos esperar unos segundos hasta que Epic Games se cargue aquí, vaya a la biblioteca y luego haga clic con el botón derecho en Rocket League y luego presione Administrar y verifique la integridad de los archivos del juego, por lo que tal vez tenga algunos archivos dañados que necesitan ser reparado, así que continúe y hágalo. Le tomará unos minutos verificar los archivos correctamente, si el problema persiste, entonces debe buscar si básicamente su firewall de Windows no bloquea Rocket League, por lo que para hacerlo debe ir al firewall y la red. Protección y luego presione Permitir un firewall adicional y luego básicamente debe buscar si hay un Rocket League en esta lista, así que simplemente presione y si hay, como puede ver aquí, lo tengo. Pero si no tiene Rocket League en esta lista, debe ir a la cadena y presionar Cambiar configuración y luego debe presionar Permitir otra aplicación presione. Navegar y luego básicamente debe ir y encontrar una carpeta básicamente donde instaló Rocket League para mí. Está en el disco C Archivos de programa Epic Games, luego debe presionar Rocket League binarios 160 y 4 y agregar esta aplicación aquí presione. Agregar puede ver aquí ya lo tengo, pero si no lo tiene, nunca lo hará aquí. Luego presione OK y si el problema persiste, debe abrir el administrador de tareas y debe ver si está usando algunas aplicaciones que tienen superposición o alto. Uso de la CPU, por lo que si juegas y, por ejemplo, no necesitas buscar en Google. Chrome puede finalizar fácilmente las tareas que son básicamente con superposición y con alto. Uso correcto de la CPU y, por supuesto, asegúrese de cerrar las aplicaciones que realmente conoce para no bloquear su PC y otra cosa que puede hacer aquí. Puede actualizar su sistema operativo y GPU para actualizar su sistema operativo solo necesita Escriba. En Buscar, buscar actualizaciones y luego debe presionar Buscar actualizaciones aquí y luego debemos esperar y, si hay una actualización para que la descargue e instale, debe hacerlo. Luego reinicie su PC y si el problema persiste, actualice su GPU para hacerlo. Vaya al administrador de dispositivos. Vaya a los adaptadores de pantalla y luego haga clic con el botón derecho en su GPU. Presione Actualizar controlador y busque automáticamente los controladores aquí, si no hay ninguno aquí, dependiendo de qué GPU esté usando. Así que si está usando NVIDIA puedes instalar GeForce Experience y luego puede ir a los controladores, buscar actualizaciones y descargar e instalar las últimas actualizaciones aquí y bastante similar a AMD también. Solo necesita instalar AMD Radeon y actualizar su GPU correctamente y debería solucionar el problema. Así que si lo ayudo. Por favor presione el botón Me Gusta y suscríbase para más Cuídese. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!